hola amigos del canal que tal espero que todo bien como siempre dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal que aprieta el botón de al lado de suscribirse el del símbolo de la campana y dar las gracias a la gente que comparte estos vídeos por otras redes como puede ser whatsapp y todo esto que algunos vídeos se han compartido bastante por whatsapp y es de gran ayuda vamos con un vídeo de cómo podemos una buena labor que podemos hacer si tenemos tiempo obviamente porque todo pues todo trabajo requiere su tiempo pero si tenemos tiempo recomiendo hacer esta labor porque te puedes ahorrar un dinero en fertilización aquí lo que estoy haciendo es que estamos viendo estoy rastrillando la hierba que quedó acabo de de hacer una labor de desbroce en mi pequeña finca que es recortar todas las hierbas con esta máquina que se llama desbrozadora y claro queda lo que pasa que la desbrozadora lo que hace es que la tritura demasiado pero aún así si tiene un cierto tamaño la hierba como estamos viendo se puede se puede se puede a juntar se puede recoger un poco con un rastrillo y qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es a juntar esta hierba y ponerla debajo debajo de donde están las raíces de nuestros árboles de aguacate vale y eso es otro de los motivos también porque nos puede funcionar mejor un sistema de por ejemplo con micro aspersión o con aspersores que con riego por goteo porque démonos cuenta que lo que es lo que va a pasar vamos por partes que es lo que va a pasar con con esto esto es materia orgánica esta materia orgánica cuando se empiece a descomponer por la acción de los microorganismos es abono es abono es como cuando es abono no yo no sé si sabéis el término de abono en verde por ejemplo para otras para otras para otras siembras por ejemplo cuando son papas cuando son bueno lo que sea cualquier cualquier cultivo no que sea temporal el cultivo temporal se recomiendan depende del más que puedes utilizar el más que puedes conseguir así es el nitrógeno no esto estos abonos en verde que son los abonos en verde sembrar y sembrar algunos cereales como son las habas como son algunos que algunos otros cereales que aportan nutrientes al suelo aportan materia orgánica y fijan el nitrógeno de la de la de la atmósfera lo llevan al suelo vale entonces nosotros podemos hacer una simulación de eso con 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 esta con esta materia orgánica esta mate esta estas hierbas estas y estas malas hierbas porque son malas hierbas trituradas se van a ir descomponiendo en el pene ahí en la base de del árbol en el plato del árbol y son nutrientes son nutrientes es materia orgánica con nutrientes esas hierbas tienen nitrógeno fósforo potasio lo tienen en cantidades no muy altas pero lo tienen pero lo tienen y aparte de eso da mucho alimento toda esa materia orgánica en descomposición da mucho alimento a todos esos microorganismos a todos esos hongos benéficos del suelo que ayuda a esas micro risas todos esos hongos benéficos que ayudan a que la planta esté mejor y a que su sistema radicular esté mejor más fuerte y puedan absorber cuando nosotros después apliquemos un abono químico un abono comercial un abono químico esas raíces pueden absorber mejor ese abono químico porque están más sanas están más fuertes y hay un mayor sistema radicular también gracias a la acción de esos microorganismos de esos hongos benéficos de esas micro micro risas que se han generado ahí en la raíz de nuestro árbol no entonces quería traer con ustedes esta práctica que digo la recomiendo bastante no cuesta nada y es eso después de realizar una labor de corte en tu finca por lo menos si si como como dije antes anteriormente si tenemos tiempo podemos recoger el recoger esa esa hierba y a juntarla y esa hierba se va a ir descomponiendo se va a ir mineralizando toda esa toda esa hierba y al igual dentro de un mes o un poco más ya la planta empieza a tener todos esos nutrientes disponibles disponibles para para y ya ir absorbiendo también nutrientes de toda esa hierba o sea es una práctica que 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 está muy bien ahora que he puesto mi sistema de riego nuevo con micro expresión mejor porque acordémonos de que en cierta humedad siempre esos microorganismos van a ir eh actuando de de manera mejor no si si la y la si la perdón si esta hierba se seca y no le cae agua pues le cuesta más descomponerse no se va a ir descomponiendo pues con el con los serenos de la noche con alguna lluvia pero ahora aquí en esta época vamos para verano y es más difícil esa es otra de las ventajas que tenemos eh con con el sistema este que he puesto ahora de de micro expresión no y nada espero que les sirva pónganlo en práctica vais a ver que que poco a poco parece una tontería pero que funciona porque son son nutrientes y nada que tenemos también que ir buscando formas porque la verdad que los precios de los abonos sean de los fertilizantes están disparados ahora mismo y y nada hay que ir buscando alternativas y aquí les traigo una espero que les guste que les sirva y que y que me ayuden compartiendo este vídeo que que en verdad es una ayuda para todos porque es un método fácil rápido lo único que lleva un poco de tiempo y y son pequeños nutrientes que puedes también ir poniendo a disposición de tu de tu planta de aguacate que es muy cal que ya que están tan caros los los abonos químicos ahora mismo bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo